Ya. Soy Carolina Robledo, soy de Paraguay. ¿De Paraguay? De Paraguay no la tengo aquí. Soy activista, lesbiana, feminista, radical, cortapenes. ¡Oh! No, eso. Y cortapenes. No, cortapenes. Tengo 30 años y soy psicóloga. No sé qué más. A ver, soy la que abre y cierra las puertas todas las noches de la Serafina, que es el bar que tiene Aireana. ¿Y qué más? ¿Qué más tenía que decir? A ver si me ayudó. ¿Qué te gustaría para el futuro? Ah, ¿qué me gustaría para el futuro? Me gustaría que la Serafina siga abierta, porque es un espacio que es muy importante para la gente, o sea, para las chicas sobre todo. No sé, festejar el décimo aniversario. Y que vayan más, chicas. Gracias.